Máster Boy Alfredo B.S. Welcome Alfredo B.S. Ahora les vamos a pedir que se vayan por una chela Les vamos a pedir que se vayan por un 24, por un cartón, por un tequila, por lo que sea Pero vamos a verla Máster Boy Santa Anita Van el más allá Y de los niños de la calle Van el famoso Curcio Y su amor es la Esta noche es el Lexis Los chicos fantasma San Juan de Chaloso Al grito de la guerra El internacional No, 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 no Máster Boy Máster Boy Un, Un, tres Máster Boy Famoso Leo Perico, Agüero, Cacharro, Panasonido Leo, Sonido Suéctro Zapite, Esta Noche el Estatélico, Producciones Novera, Santa Fe, Margotas, Apaguen las luces para donde bailar, la reforma viene a reportar, Puros Ditanes, Huerta, Maraca, La Mirrug, Los Garos, Ricky, Perros Místicos, José de Agustín, Master Ball, Princess JG, De Regreso, Esta Noche Kiki, Todo a la KPC, necesitamosándonos, Jolianos Vícoros, Jari, El Guar匹, Don Achino, Esta Noche Onolio y el Hamro, son Geba llegaron sonideros, Esta Noche Vaila Sonideros, reacción Sacate con las ganas, 월, team oz al coño lograr certaine, Música Masterboy Para el Kiki Coreanos, Pico, Roscaí Ricky, Rana, Chino Nani, Japo Para el famoso Leo Chaparro, Roger SXU Pelicos, Pelocos Guantos, Gasper, Coreanos, HPC Chao, Tepa, Clasgata Un tiro, Masterboy Ya llegó a otra transporte San Luis Esta noche el infiel es otro Madre mía, cuida mi camino Transporte San Luis Elis Música Bueno, Pico, Bagote Bueno, Bagote 116 La Triple P Canso, Su Esposa Para Susa Para Pequeño, Cruzito Esta noche Masterboy Para Pequeño, Pico, Roscaí Para Pequeño, Pico, Roscaí Para Pequeño, Pico, Roscaí Para Pequeño, Pico, Roscaí Para Mario, Pico, Roscaí Para Mario, Pico, Roscaí Esta noche la hermosa que la... No, no, no Má, no, no Má, no, no Má, no, Má, no Masterboy Malditos Boris Organización de Nacida Eli, Piña, Escoge, Bambinos Somor, Paula De Pequeños, Bonitos Guadalajara Para Yuca, Caña, Santa Santa Cruz, Guadalupe Esta noche aquí aquí en HPC Má, no, no 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 Esta noche, vatos longos Saca, traemos a esa parca Cerquecita de Guadalupe Buenas, sepa el estandarte Ya no se verá de guía Quiero que sea mi compañía En mi pecho con la gerta nunca debo olvidarte Siempre te llevo a mi escúpulo De mi escapular una medalla Don Rosario Hijos Bajos 116 Allí en su barrio Organizaciones Unidas Organizaciones Unidas Te trajiste todo a la Biblia, papá Vamos a ver Llegaron los cejados Los niños del WEPA Son los Miquingar y Chaparro Cholo Los Chocos y la Mojachita Recordando su aniversario Más de hoy Ese sí es ingeniero Chic, Chic, Chic Los niños del WEPA Para el famoso Javi Beso Armando Chino Rosquilla para Acrili Vinas Díaz Pérez Tonto a Tlaxcala, ya nos vemos Próximamente este 11 de diciembre